Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico y lógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo tu alrededor se volverá necrótico En un veneno letal vas regando sin piedad Infectando todo con tu toxicidad Inyecta sin culpa la negatividad Y no te disculpas de tu severidad ¿Qué le vas a hacer? Estás podrido ya Y no puedes ver Todo lo que haces mal Puedes aprender a empatizar Y darte cuenta de tu narcisismo de vencer Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, sádico, crítico y lógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo tu alrededor se volverá necrótico Eres como el antrax, una rara infección Que se propaga como plaga y es tu mantra de acción El genco erosivo, un tanto nocivo motivo Por el que se vuelven estivos Aquellos que ven tu lado negativo Furtivo de un egoísmo agresivo Es la poca aceptación, la falta de introspección Que se desboca de tu boca, loca intoxicación Tienes cianuro entre tus hienes putrefactos Un ADN oscuro que destruye con el tacto ¿Cuál es tu problema? ¿Es la envidia que te quema? ¿O la falta de autoestima? ¿Te carcome cual gangrena? No hay lógica en tu esquema Que es indignidad, blasfema y contamina Pero sin dudar tú mismo te envenenas Lo sientes en tu corazón Una pequeña convulsión Cada vez que humillas o denigras sin tener razón Muy en el fondo sabes que lo haces Por el miedo de chocar con tanto credo Y ver que todo está más Tóxico, plástico, cínico, irónico Una careta de tu estado psicológico La poca empatía y tu egoísmo crónico Te ha convertido en un sujeto catastrófico Trágico, sádico, crítico, ilógico Aborrecible de un carácter tan caótico Si tus intentos por cambiar son microscópicos Todo tu alrededor se volverá necrótico